Vamos Camilo, corre, ¿a dónde va? ¿Qué estamos haciendo? Hola, muy buenas a todos, soy Magimang y estamos aquí Nuevo vídeo de Scrap Mechanic, bienvenidos Y hoy chicos, estamos a punto de hacer una carrera De Monster, la última vez que hicimos Una carrera, os encantó chicos Y hoy lo vamos a repetir, pero con supercoches Tenemos dos coches idénticos Iguales, que corren exactamente igual Y vamos a hacer una carrera por un circuito Que tiene un montón de obstáculos Os va a encantar chicos, así que bueno No os digo nada más, como siempre os digo, a ver si somos capaces De llegar a más de 10.000 likes Más de 10.000 likes para más Scrap Mechanic No te olvides de suscribirte si no estás suscrito para no perderte Ningún vídeo y tenéis justamente arriba a la derecha Como sugerencia, una lista de reproducciones De todos los vídeos De Scrap Mechanic que yo he grabado Por si os habéis perdido alguno, no digo nada más Y dentro vídeo Hoy estamos aquí en un nuevo mapa Y este mapa es una carrerita de coches Los dos coches son exactamente iguales Y pesan exactamente lo mismo Y vamos a hacer una carrerita Que realmente todavía ni siquiera hemos visto El circuito Hoy estamos aquí con Cairo Con Paty y con Camilo Camilo va a ir en mi equipo ¿Qué? ¿What? ¿Esto qué es? No, 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 no No Ya estaban haciendo trampa ¿Has visto Camilo? Saben que van a perder Los coches son increíbles Yo he pintado el mío Porque el mío así mola más Azul y blanco Y el amarillo Pues es el equipo contrario Camilo ven, montate Lo que vamos a hacer va a ser Dar una vuelta De reconocimiento Y luego hacemos la carrera Primero vamos a ver Cómo es el mapa y demás Lo primero que vamos a hacer Va a ser dar una vuelta De reconocimiento Y luego vamos a hacer Una carrera por dos vueltas Eh, la primera vuelta La voy a hacer yo Y luego cuando llegue aquí Al Star Finish Nos cambiamos de posición ¿Vale Camilo? O sea, si tú estás de copiloto ahora Cuando lleguemos a la primera vuelta Tú te pones de piloto Y vemos como... ¿Qué es eso? ¿Eso era tu claxo? Mira el mío Mira el mío Pero si el tuyo parece la de un barco Y el mío la de un patito Bueno, pues eso Vamos a hacer la vuelta de reconocimiento Y vamos a ver de qué se trata este mapa Vamos a ver qué tenemos por aquí y demás Porque la verdad Hay cosas increíbles, eh Esto es la primera parte De aquí Tenemos que hacer el saltito Luego hay que ir por aquí Dar un salto Y aquí viene la primera complicación Cairo, mirad, eh O sea Camilo, atento Porque luego tienes que hacer esto Tú en la segunda vuelta Y tienes que tener cuidado Tienes que pasar por aquí Con cuidado de que el coche no se levante Exacto Casi Te has chocado Perfecto Aquí viene lo chungo también Que el coche va dando vueltas Y tienes que tener cuidado Porque se gira Eh, casi Vale, mira Y aquí Mira, mira, mira Uh, chaval Qué pasada Vale, y luego hay que subir por aquí Ajá Hay que pillar velocidad Si no, no sube Claro, compañero Pero cuidado que se te va el coche Vale, perfecto Luego por aquí Mira, luego también si eso Le pintamos una cara Al círculo ese, ¿sabes? Podemos poner una cara contenta Y va dando vueltas, ¿sabes? La podemos pintar de amarillo Podríamos hacer un emoticono Bueno, en fin Vamos a seguir bajando por aquí Luego tenemos que bajar por aquí En plan escalera Como quieras en realidad Bueno, eh... Vale Camilo, ya sabes quién va a ganar, ¿no? O sea, se sabe claramente, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Aguanta, pati, aguanta Luego como todas las carreras de kart Eh, se tiene que pasar por debajo Del mismo puente Por donde hemos pasado por arriba Así que tendremos que pasar por aquí Y hay que tener cuidado Porque aquí hay muchísimos obstáculos Que hay que ir, bueno Acelerando hacia delante Los muelles hacen su... Su función Y hay que tener cuidado Porque... Madre mía, chaval A ver Yo sigo hacia delante Aquí hay como unas especies de badenes, ¿sabes? Que los muelles van dándoles golpes Y luego hay que ir por aquí Bueno, voy a esperar al equipo Media hora después Por fin estáis aquí A ver Luego tenemos que seguir por aquí O sea, no hay parte de la izquierda, ¿vale? No significa de que el mapa puede ir por la derecha Por donde quieras Sino que por aquí, por la derecha No hace falta poner absolutamente nada Sino que hay que seguir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y continuamos por aquí Eh, no me sigas el rebufo, ¿eh? Cuidado ¿Cómo que no? Madre mía Mirad Hay que seguir por aquí Esto de aquí Hay más objetos Con cuidado de no chocarlos Porque... A ver Hay que frenar y todo Sí, sí, sí Porque si no te matas, ¿sabes? Por aquí también hay más puntitos Hay más cositas por aquí Creo que para una vuelta quizás Eh... Es poco Pero bueno Podríamos hacer más carreras luego O sea Vamos a hacer una carrera de dos vueltas Y si vemos que es cortito Pues... Le damos más caña más hacia adelante La verdad que mola, sí O sea, hay como especies de escaleras Y todo ahí también Como si te salieras en arena Sí, es como arena Si quieres recortar, pues... Tienes que pasar por ahí por trocitos, ¿sabes? Mola, mola La verdad es que mola muchísimo, tío Vale, pues me voy a poner en mis casillas Voy a poner aquí, perfecto Muy bien, pues estamos aquí preparados ¿Y ahora quién da la salida? Porque claro, si la da Camilo Es de mi equipo, salgo yo antes ¿La das tú, Jairo? ¿O cómo lo hacemos? A ver ¿La doy yo, la doy yo? ¿Cómo la das tú? A ver ¿Cómo la vas a dar tú? ¿Cómo? Me sé de una forma, ¿vale? Ah, que hay un botón ahí Tú mira para arriba Hay un botón Vale, prepárate, ¿eh, Camilo? Jairo, preparados Ahí está, preparados Listos Y... ¡Go! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Vamos con super turbos Vamos, vamos Ojo, ¿eh? Que son dos vueltas, ¿eh, Camilo? Prepárate porque luego te tienes que dar la... Te tienes que dar la vuelta Vamos Vamos Ojo Vamos ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No! ¡Dios! ¡Mirro lagazo, chaval! ¡Que la habré seguido! ¡Madre mía, chaval! A ver, ¿ahora qué? ¡Colisión! ¡Colisión! ¡Mirro lag, chaval! ¡Menudo lag! ¡Mumento, momento, que salgo! ¡Error, error! ¡Tengo un error aquí! ¡Matal error! ¡Es cosa tuya! ¡Dale, hi, hi! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Madre mía, chaval! Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí, ¿eh? ¡Ojo que me ayuda! ¡Perfecto! Vale, vale, vamos bien, ¿eh, Camilo? Tú me das suerte, tú eres mi amuleto ¡Vamos, vamos! Espero que conduzcas bien en la segunda vuelta, ¿eh, Camilo? Todo depende de ti, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos por aquí con super turbo! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Todo vaya, chaval! ¡Madre mía! ¡Mola que flipas este mapa, ¿eh? ¡Sí, sí, eh! ¡Corre muy igual! Vale, la cosa es que ni Camilo ni Paty han pilotado todavía la del testeo Con lo cual, con turbo y sin turbo La van a liar pardísima luego O sea que... ¡Dios! ¡Dios, chaval! Estoy viendo que... ¡No, no, no, no! Que casi me mato, chaval ¡Madre mía! Vale, a ver Vamos por aquí con cuidado Mira, ya está A estas flechas aquí para que te señalan para que te vayas hacia la izquierda, ¿sabes? ¡Madre mía, chaval! ¡Adelante por detrás! ¡Adelante por detrás! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamooos! ¡Corre, Camilo! Voy a cortar, voy a cortar por aquí ¡Vamooos, vamos, ojo! ¡No! ¡Ha cortado! ¡No tendría que haber cortado! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamooos! ¡Dios mío! ¡Vamooos! ¡Aprimado! Vale, vale, vale ¡Ojo, ojo, ojo! Se ha puesto nervioso ¡Vamooos! ¡Otra vez! ¡Sí, señor! ¡Chico primero! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No he volcado todavía! ¡No he volcado todavía! ¡No he volcado todavía! ¡Maldito sea! ¡Pero no te me has dejado el asiento, desgraciado! ¡Corre, Camilo! ¡Corre, Camilo! ¡Vamooos, corre! ¡Eh! ¡Corre! ¡Vamooos, corre! ¡Eh! ¡Pero acelera, Camilo! ¡Vamooos! ¡Esperame a mí! ¡Esperame! ¡Que falta esto! ¡Vamooos, corre, Camilo! ¡Vamooos! ¡Ya está! ¡Vamooos, Camilo! ¡Corre! ¡¿A dónde va?! ¡Pero qué estamos haciendo?! ¡Madre mía, chaval! ¡Y ahora no puedo salir! ¡Estoy aquí atrapado! ¡Madre mía, chaval! ¡Camilo! ¡Todo depende de ti! ¡Vamooos! ¡Corre, corre! ¡Deja de darle el clasón! ¡Acelera! ¡Pero qué acelerar ya! ¡Vamooos, Camilo! ¡Acelera! ¡Vamooos, gira, gira, gira! ¡Vamooos! ¡Pero qué! ¡¿Vuelgas?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Pero qué haces?! ¡Es que me pongo nervioso! ¡Dios! ¡Pero si no sabes conducir, tío! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿En serio?! ¡Ya muy con la mano, ¿sabes?! ¡Madre mía! ¡Otra vez atrapado! ¡Me cago en todo! ¡No ha sido mi culpa, eh! ¡No, claro que no! ¡Cuidado con los bloques esos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Otra vez! ¡Oye, por favor! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Y nosotros ya hemos llegado a la meta! ¡Exige un cambio de equipo! ¡Exige un cambio de equipo! ¡No ha llegado ni al bloque de las ruedas, ¿sabes? Esta de aquí. ¡Ahora no! ¡Ahora me vas a decir! ¡Mira cómo me vas a dejar el coche! ¡Ahora dices, ¿sabes? ¡En el maldito círculo me deja el coche, tío! A ver, no, 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 en serio, no. Yo quiero cambiar de equipo. ¿Cómo se cambia de equipo aquí? A tomar por saco. He dado toda la vuelta. ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡Ay, qué buena! Digamos que si vamos los dos a la misma vez, llegamos a la meta, gracias a Camilo ganarías, ¿sabes? Ganaríamos nosotros porque Camilo está justamente un poquito más hacia adelante gracias a ese cagadero. Así que, Camilo, ese va a ser tu sitio. Así, además, no te quedas pillado cuando te sales. No sé por qué se buguea la segunda silla cuando sale ahí, así que... A ver, ahora lo vamos a hacer más extremo. Vamos a ponerle más turbos, vamos a ponerle más potencia al motor, vamos a ponerle más potencia a los turbos. Creo que al turbo también se le puede... A ver... Sí, se le puede poner el tope de potencia para que vaya muchísimo más rápido. Tal cual. ¡Preparados, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y... ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Vamos, dios, dios! ¡Pero estoy aquí de nuevo! ¡Estoy aquí de nuevo! ¡Madre mía, chaval! ¡He hecho parkour con el coche! ¡Camilo, tú estás bien ahí, ¿no? ¡Dios, las ruedas, chaval! ¿Qué dices? ¡Dios, los dios, chaval! ¡Están subes bugueadas las ruedas, tío! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Las ruedas! ¡Vamos, Camilo, sube tal váter! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, sube tal váter! ¡Ahora para girar! ¡Accede al váter! ¡Súbete a tu váter! ¡Corre! ¡Dale, dale! ¡Ahí está, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡A que no baja! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Hay que pasar por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Perfecto! ¡Están gritando, están gritando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Dios, que vuela! ¡Qué buce el coche! ¡Madre mía! ¡Vale, Camilo, estamos bien, eh! ¡Estamos bien! ¡Son dos vueltas, eh! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con cuidado! ¡Dios, es que el coche se laggea que flipas, eh! ¡Cuando gira! ¡Pero qué! ¡Qué tramposos! ¡Venga, hasta luego, compañeros! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pelo! ¡No puede ser! ¡Me he quedado piquiquillado! ¡Camilo, me podrías ayudar y tú y esas cosas, ¿sabes? ¡Madre mía, chaval! ¡Está entrado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Camilo! ¿Qué tal se va ahí? Me molaría ver cómo se conduce por ahí, eh. ¡Madre mía, chaval! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Dios, chaval! ¡Qué velocidad coge con el turbo, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, Camilo! ¡Cómo vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, pero ¿dónde estáis ustedes? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Os veo por ahí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hoy bastante bien, eh! Son dos vueltas. Creo que les voy a adelantar. No lo sé. ¿O es cosa mía? No lo sé. ¿Pero qué? ¿What the fuck? ¿Qué estáis haciendo? ¡Eh! ¡Oye! ¡Camilo, ataca, Camilo! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi! ¡Madre mía, que Camilo existe, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, Camilo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Primera vuelta! ¡Toma, pati! ¡Eh, Dios! ¡What the fuck! ¡Vamos, Camilo, ayuda! ¡Camilo, quita eso! ¡Con el martillo, no! ¡Sin el martillo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Póntate en el váter! ¡Maldito váter! ¡Corre! ¡Póntate en el maldito váter! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Pero no te bajes! ¡Camilo, no te bajes! ¡Vamos! 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 ¡Tío, hemos salido justo a la vez, tío! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos! ¡Que hace unos giros rarísimos! ¡Sí, sí! Tiene un montón de potencia. Yo se le he quitado el motor, tío. ¡Ahora es el momento! ¡Qué mangante! ¡Dios! ¡He quitado potencia! ¡Hombre! ¡He quitado potencia! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí, señor, chaval! ¡Vamos bien, eh, Camilo! ¡Vamos bastante bien! ¡No corro! ¡Vamos! ¡Eh, pero dónde están! ¡Mayday, mayday! Creo que están haciendo trapa, no los veo. ¡Ah, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Los veo volcados! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Súper salto, Camilo! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Vale, vale, perfecto! ¿Has visto ese salto, tío? ¡Madre mía! Bueno, cómo no lo vas a ver si estás en primera fila. ¡Madre mía, chaval! ¡Se han llevado el coche a la meta! ¡No te lo pierdas que creo que el equipo de Jairo ha sido completamente descalificado! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué hemos pasado tan rápido? ¡Vale, vamos! ¡Ojo que... ¡Madre mía, chaval! ¿Están allí? ¿Están en la meta? ¿En serio? ¿Están en la meta? ¡Yo nada! ¡Madre mía, chaval! ¡Ojo, Camilo! ¡Cuidado que te matas! ¡Madre mía, chaval! ¡Sigan allí! ¡Míralos! ¡Le vamos a sacar una vuelta de ventaja! ¡Ojo! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos! ¡Les vamos a embestir, ¿eh, Camilo? ¡De última! ¡Ahora sí podemos! ¡Camilo! ¡Muerden una rueda! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso no sube! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vale, tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! Estamos haciendo deformaciones de coches en Scrum Mechanic Lo nunca he visto Vale, chicos Por último, lo que vamos a hacer va a ser una carrera de testeo de velocidad Tenemos los turbos Solamente los turbos al máximo Creo que habéis pintado el coche, ¿no? De rojo, ¿no? Sí La rueda y el helón Vale Tenemos que llegar hasta el final Estáis viendo que esto es una carrera O sea, no tiene vuelta ni nada de eso Sino que simplemente es línea recta Y es para saber quién y qué coche corre más Así que... ¿Estáis preparados, chicos? A la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Ojo que el mío va bastante bien, eh! ¡Madre mía! Y voy mirando hacia la derecha, eh Hacia la izquierda, perdón ¡Vamos! 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 ¡Ojo que me choco! ¡No! ¡Que me voy! ¡Madre mía, chaval! He colisionado, he colisionado ¡Madre mía, tío! ¡Ojo! Que ahora no voy a mirar hacia la izquierda Voy a ir hacia delante ¡Vamos! 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 ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Vamos! ¡Tendré menos peso! ¡Yo qué sé! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Toma ya, chaval! ¿Qué te parece, Camilo? ¡Madre mía! ¡Ahora sí que sí, chaval! Vale, ahora lo que vamos a hacer Va a ser ponerle un montón de cohetes De turbos O como lo quieras llamar La parte de atrás Turbinas En fin Le vamos a poner un montón de cohetes atrás Y vamos a ver Quien llega antes Esta es la definitiva, eh Quien gane esta Es el que gana absolutamente todo Así que... Mecánicos ¡Manos a la obra! Yo los he puesto simétricos Así que... Esos son los muelles, chicos Esos son los muelles Tranquilos Venga, va Preparate, eh Camilo Vas bien amarrado el batelón A la de tres Cuando diga pati Va ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los dos a la vez, eh! ¡Igual, eh! ¡Ojo! 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 ¡Dios! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Uuu! ¡Hasta luego! ¡Mi planeta me necesita! ¡Adiós! ¡¿Qué estamos volando?! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡En primera persona! ¡Ojo, chicos! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Dios! Vale, he visto el mapa Veo el mapa Estoy aquí en el mapa, eh Estoy en el mapa ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo bola, chaval! ¡Dios! ¡Eh, que estoy volando! ¡What the fuck! ¡Cómo bola! ¡Dios! Y bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Si queréis más Scrap Mechanic En serio Es que cada vez Vais a ver cosas Muchísimo mejores creadas Y esto Ya veis que tiene Muchísimo curro, chicos Espero que os haya encantado Así que si, si, ya sabéis Agradecería un pedazo de like Más de 10.000 likes Para más Scrap Mechanic No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! Chau!